¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente al equipo de Cruz Azul en contra de Chivas. Deja tu like ya de ya si crees que las Chivas vencerán al Cruz Azul. Hey, ¿qué tal cracks? Quédate hasta el final de este video. Veré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal. Es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like. Así es amigos, Cruz Azul y Chivas definirán al campeón de la Copa GNP por México. Este partido se jugará en cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 8.35 pm hora del tiempo del centro de México. Y por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul, el equipo de Siboldi. Luce ligeramente favorito para llevarse el título ya que ganaron sus tres compromisos de la fase de grupos con nueve goles a favor y solo uno en contra. Por su parte las Chivas llegan motivadas tras superar al equipo del América en el Clásico Nacional y dejar afuera a su máximo rival en una feria de goles. Los rojiblancos tienen una duda en su delantera ya que el goleador José Juan Macías está ligeramente lesionado y tal vez no lo quieran arriesgar. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Chivas correspondiente a la final de la Copa GNP por México. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Liva! 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 ¡Yo te quiero! ¡Yo te amo! Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Si te funcionó Y nos vemos para un próximo video